Bueno, nos encontramos con Fabiana Cienra, titular del área de educación del gobierno de Junín y con Antonio Bruno, del departamento municipal de excombatientes. Bueno, porque Fabiana, hay actividades que se están organizando desde el municipio para recordar, bueno, acciones puntuales, ¿no?, de lo que fue la guerra de Malvinas. Sí, buenos días. Estamos invitando a toda la comunidad de Junín, a las escuelas con sus banderas, a autoridades, para el 14 de junio en la Plaza de las Armas para recordar el día de la reafirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas y también... De la máxima resistencia de los argentinos sobre Malvinas. Bueno, contanos, Antonio, ¿de qué se trató esa máxima resistencia? Que ocurrió, obviamente, un 14, ¿no?, de junio. Claro, el 14 de junio todo el mundo reconoce como que fue la rendición sobre Malvinas, pero nosotros decimos que fue el día de máxima resistencia que tuvimos los argentinos sobre las Islas. Bueno, ¿y qué tiene de importante para un excombatiente esta fecha? ¿Qué es lo primero que se viene a la cabeza? Nosotros lo que tratamos de recordar siempre a los 649 que quedaron custodiando la Isla, pero para nosotros siempre dijimos que nosotros no perdimos una guerra. No fue una rendición tampoco, fue un pacto entre los señores generales y no sobre la tropa. Nosotros lo que decimos siempre que el 14 de junio lo tenemos que recordar como la máxima resistencia de la pelea en Malvinas de los argentinos. Bueno, Fabiana, recordar lo que fue la gesta de Malvinas es importante y tiene que ver con la educación de nuestros chicos, ¿no? Por supuesto, por eso estamos convocando, va a ser un acto corto donde vamos a reafirmar los derechos de nuestras Islas. Por eso os invitamos a todos, va a estar la banda Curupaití para hacer honor a esta fecha y también todos los veteranos del centro, o sea la gente del centro de veteranos de Malvinas. Bien, bueno, para terminar es importante que la comunidad acompañe, ¿no? Para, decíamos en una nota anteriormente, que Malvinas no solo se recuerde el 2 de abril. Yo siempre decimos lo mismo, ¿no? Para nosotros si la gente no acompaña es un orgullo que nuestros argentinos estén en los actos que hacemos, no por nosotros, por los 649 que quedaron en la isla. Gracias. Gracias.